¡Ey, espera! Antes de comenzar con el video, deja tu like, suscríbete y comenta. Los mejores comentarios van a salir en el próximo video. Ok, amigos, estaba jugando tranquilamente Brookhaven y acabo de ver que estoy en el mismo server que mi papá. Así que vamos a espiarlo a ver qué hace, loco. ¡Eh, mira, loco! Esta es la nueva casa de mi papá, güey. Vamos a ver aquí por las ventanas a ver si podemos ver si están haciendo algo, güey. ¡Ahí está, güey! ¡Ay, espérate! ¡Está con una pelirroja! Creo que tiene una novia nueva, loco. ¡No puede ser posible! Miren, amigos, ahí está con su novia. ¡Te amo! ¡Ay, cabrón! Le está diciendo te amo y todo el pedo. Ok, amigos, vamos a meternos a espiar a mi papá y a su novia, pero primero deja tu like y suscríbete. Algunos centímetros más tarde. Ahora sí, amigos, ya me vestí de la tortuga chamaca. Ahora sí estoy listo para entrar a espiar. Mira, de aquí se ven, loco. ¿Qué están haciendo? Ok, amigos, vamos a entrar a espiar a esa pareja de patones, güey. Ok, amigos, ahora sí, güey. Me voy a meter acá por el baño de la casa, loco. Espérate, ahí está, güey. Ahora sí, entramos a los modo ninja, güey. Por eso yo soy la tortuga chamaca. Espérate, ahora hay que buscar un escondite para poder espiar bien a esta pareja de cochinos. Ok, amigos, ahora sí, mira. Ya estoy modo ninja activado, güey. Ahora sí vamos a espiar a esta pareja por aquí. Me voy a ocultar aquí, gente. Y aquí no me van a... Ay, güey. Espérate, están viendo... ¡Eh! ¿Pasó algo por aquí? ¡Ay, cabrón! ¡Hay un hacker volando, güey! ¡Qué miedo, loco! ¡Ay! ¡Eres la única en mi vida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un hacker! ¡Un hacker! ¡Hagan caso! Y espérate, hay que escondernos antes de que nos vean. ¡Córrele! ¡Pinche hacker, gente! ¡Nos va a arruinar nuestros planes espísticos, güey! Así no vamos a poder espiar a gusto, loco. Ahora sí, amigos, parece que ya la pareja baneó al hacker, güey. Ahora sí, todos en los comentarios comenten. Hacker, no te lo lleves, güey. Ahora sí vamos a regresar a espiar, güey. ¡Ay! ¡Mira! Le está diciendo que ella la cuida, que vamos para arriba. ¿Eh? ¿Para qué van para allá o qué? ¡Amigos! ¡No puede ser, güey! El hacker se volvió a meter a la casa de estos locos. Vamos a ver si el hacker hace algo. ¡A ver! ¡Ey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Hay un pasallo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya ni los dejaron de hacer nada, güey! ¡Ahí está un payaso y un hacker, loco! ¡No, no, no! ¡Todos dejen en los comentarios un emoji para que el payaso y el hacker les jalen las patas! ¡Eh! ¡Mira, se están hablando! ¡Ay, güey! ¡El payaso está grabando, loco! ¡No puede ser posible, güey! ¡Aquí andamos todos de chismosos! ¡Vamos a un lugar más privado! ¡Ay, cabrón! ¡Eh, espérate! ¡Vienen para acá! ¡Hay que esconderse, hay que esconderse! ¡Yo me quedo aquí! ¡Ay, ahí vienen, ahí vienen! ¡Ok, amigos! ¡Vamos a seguirlos, güey! ¡A ver a dónde van! ¡Ok, amigos! ¡Pues después de una intensa búsqueda! ¡Miren dónde viene a encontrar este par de tortolitos, loco! ¡Se vinieron aquí al yate de Brookhaven! ¡Vamos a acercarnos para espiarlos más de cerca, güey! ¡Eh, qué dice! ¡Oye, no sientes que alguien nos observa! ¡Ay, cabrón! ¡Eh! ¡Creo que ya me descubrieron, gente! ¡No, no puede ser posible! ¡Ay, sí, bebé! ¡Vamos a algo más privado! ¡¿A dónde se irán, gente? ¡Ok, vamos a seguirlos! ¡Eh, ya desaparecieron de aquí, loco! ¡A ver, espérate! ¡Hay que buscarlos! ¡Ay, ahí van, ahí van! ¡Ok, vamos a esperar a que se alejen poquito y lo seguimos espiando! ¡Amigos, venía de camino a espiar a mi papá Turbio! ¡Y mira lo que acabo de encontrar ahí, güey! ¡Cómo que gogogón, hombre, loco! ¡Qué turbio está la gente en este servidor! ¡Mejor vamos a seguir espiando a mi papá Turbio, güey! ¡Dejen su like y suscríbanse, hombre! ¡Eh, ok, amigos! ¡Vean, ahí está la casa de mi papá! ¡Y ahí veo que está la señora esa, loco! ¡Vamos a ver si podemos hacer parkour! ¡Eh, ahí está! ¡Listo, ya pasamos! ¡Vamos a ver si podemos entrar por acá para espiar más de cerca! ¡Ok, amigos! ¡Ahora sí ya estoy adentro! ¡Ok, vamos a espiar, güey! ¡Vamos lentamente para que no nos descubran! ¡Ay! ¿Qué están haciendo, loco? ¡Mira! ¡Ay, están bailando, güey! ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡Están perreando! ¡Eh, turbios, turbios! ¡Regresé, papá! ¡Cómo que me querías abandonar! ¡Eh, cómo que se metió un nahual! ¡Ay, bájese machete! ¡Lújete! ¡Viene atrás de nosotros! ¡Ay, no puede ser, güey! ¡Eh, que regrese el hacker, güey! ¡Me saque de aquí, güey! ¡Liberen a Dropy! ¡Ay, está cerrada la puerta! ¡No, ya valió madre, gente! ¡Vámonos por la taza del baño! ¡Busco hija! ¡Soy millonaria! ¡Eh, mira! ¡Busca hija, güey! ¡Yo, yo! ¡Adópteme, señora! ¡Busco hija! ¡No, hijo! ¡No se preocupe! ¡Ahorita vengo! ¡Ahorita yo lo resuelvo, güey! ¡Ahora sí, señora! ¡Ya soy hija! ¡Ahora sí, ella me adopta! ¡Ah, qué bella! ¡Sí, le gustó, le gustó! ¡Mira, ahora sí ya puedo ser su hija, güey! ¡Sí! ¡Ahí está, gente! Roblogroma sale con éxito ¡Ya nos adoptaron, güey! ¡Vámonos! ¡Ey, espérate! ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué hace mi mamá ahí en la puerta? ¡Eh, déjame acerco, güey! ¡Yo quiero chismosear! ¡Ay, güey, espérate! ¡Creo que ya tengo nuevo papá, güey! ¡No puede ser posible, loco! ¡Voy a tener de papá un mamado! ¡Ah, espérate! ¡Mi mamá ya le dijo que sí! ¡Mi cuchurrumín! ¡Ay, no puede ser posible! ¡Se están besando, loco! ¡Vámonos! ¡Este es tu hijo, bebé! ¿Qué es ese pitufo? ¿Qué te pasa? ¡Mira, viejo pelos de cola! ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo que pitufo? ¿Dónde ves el pitufo? ¡Está rarito! ¡Ah, ¿a poco sí, güey? ¡Mira, ahora sí ya estamos de la estatura! ¡Vamos a pelearnos, güey! ¡Ahora sí, güey! ¿A quién le dijiste pitufo? ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ya lo desmayé, güey! ¡Para que aprenda a respetar, güey! ¡Ay, no, mi bebé! ¡Pos tu bebé! ¡Eres malo! ¿Cuál malo? ¡Malo él que me dijo pitufo! ¡Que aprenda a respetar, güey! ¡No, hombre, loco! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fuchicaca! ¿Te has castigado? ¡No! ¿Cuál castigada? ¿Ni qué castigada? ¡Castigada nada, güey! ¡Él fue el que empezó! ¡Él también castígalo entonces, güey! ¡Vinche viejo mamado, güey! ¡Se cree muy acá, pero ni es allá, güey! ¡Ay, espérate! ¿A dónde me llevan ahora, güey? ¡Qué rollo con el pollo, güey! ¡Ay! ¿Qué pasó, jefa? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me trae aquí? ¡Él es tu nuevo papá! ¡Pos dígale que me respete al viejo ese! ¡Tienes que amarlo! ¡Ah, mire, que voy a amarlo! ¡Ni que fuera, qué! ¡No, no, no! ¡Pórale! ¡Ush, cállale de aquí, que ya me enojé! ¡Usted también me la descuento, jefa! ¡Póngase seria, por favor! ¡Y lávale los pies! ¡No! ¡Lávale los pies! ¡Lávaselos tú, güey! ¡Ahora resulta, loco! ¡No, mira, yo mejor aquí me quedo a chimociar, güey! Algunos centímetros más tarde... ¡Ey, espérate! ¡Mis papás se quedaron allá abajo, loco! ¡Vamos a espiar a ver qué hacen! ¡A ver, vamos a ver qué están haciendo mis papás! ¡Ey, ahí están! ¡Ahí están! ¡A ver, aquí no me ven! ¡Vamos a ver qué hacen! ¡Ya dejé a la niña en el cuarto, amor! ¡Ahora sí, solitos! ¡Y le puso un diablito, güey! ¡Qué pa... ¡Ay! ¡Vienen para acá arriba! ¡Espérate, espérate! ¡Vamos a espiar acá! ¡Ok, loco, vamos! ¡Hay que ver qué están haciendo, güey! ¡Creo que se metieron a este cuarto! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ay, güey! ¡Están perreando, loco! ¿O qué están haciendo? ¡Ey! ¡No, no, mames! ¡Ey, qué miedo, güey! ¡Ay, no, 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 no! ¡Espérate, me voy a regresar a mi camita! ¡Oye, espérate! ¡Vino mi mamá aquí! ¿Qué dice? ¡Ey, niña, nos estabas espiando! ¿Qué? ¡No, no! ¡Para nada! ¡Yo estaba aquí tranquilito! ¡Ey, yo no estaba haciendo nada! ¡Te lo juro! ¡Niña mala y atrevida! ¡Que no! ¡Oh, que no! ¡Yo estaba aquí! ¡Aquí, aquí, de aquí! ¡Nadie me mueve! ¡Ey, no puede ser, loco! ¡Me bananeó! ¿Qué le pasa? Creo que me descubrió, güey. Me descubrió espiándola, loco. ¡No, Roblo, broma, sale mal, güey! ¡Ok, güey! ¡Pues mi mamá nos abandonó aquí en Brookhaven! ¡Y mira, mi papá se puso un gimnasio aquí en la casa! ¡Ay, güey, mira! ¡Ey, está haciendo ejercicio con una mano! ¡Eso, güey, eso! ¡Dale, ponte más mamado! ¡Oh, mame, loco! ¡Este güey me da miedo! ¡Hace como 10 horas de ejercicio, loco! ¡Uy, qué pasó! ¡Otra vez se repite la historia! ¡Acaba de llegar alguien aquí a mi casa! ¡Ey, es una señora! ¡Ay, güey, mira esas uñotas! ¡Me va a picar los ojos! ¡Busco trabajo! ¡Ay, sí, claro! ¡Puede ser la niñera de mi hijo! ¡¿Qué?! ¡Pero yo me cuido solo! ¡Ay, cabrón! ¡Mira, es una buchona! ¡Ey, qué pedo con esas pestañotas, gente! ¡Es para matar moscas o qué! ¡Ay, gracias! ¡Yo lo cuidaré mucho! ¡No, no se preocupen! ¡Yo me sé cuidar solo! ¡Oye, viejo baboso! ¿Por qué la andas contratando? ¡No, no! ¡Yo no quiero otra niñera ni nada! ¡Yo quiero que regrese mi mamá, güey! ¡Cuida a mi hijo! ¡Saldré de fiesta! ¡Oye, llévame contigo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Yo no me quiero quedar con las uñas largas! ¡Sí, nene! ¡Ay, cabrón! ¡Hola, señora! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Droppy! ¡Usted me puede decir Droppy! ¡Ay, mira! ¡Se llama Natacha! ¡Hola, Natacha! ¡Mucho gusto! Este... ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Ay, no sé! ¡Yo me voy de fiesta con tu papá! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿De verdad te vas a ir? ¡No puede ser, güey! ¡Pinche Natacha, loco! ¡Está bien! ¡Está bien! Roblobroma. ¡Le vamos a hacer una Roblobroma a la Natacha! ¡Míralos, güey! ¡Allá se van de fiesta, güey! ¡Me dejaron aquí solo! ¿Qué les pasa? Y se supone que contrataron a la niñera para que me cuidara, loco. ¿Pero saben qué vamos a hacer? ¡Vamos a espiar! ¡A ver qué hacen, güey! ¡Ok, güey! ¡Pues ahora sí, mira! ¡Ya puse una cama para escaparme! ¡Eh, no me puedo escapar! ¡No puede ser! ¡Ah, pero espérate! Creo que quepo por este hoyito de la puerta, güey. ¿Por acá me salgo o no? ¡Ok, pues ya logré salir de la casa, güey! ¡Vamos a ir al club a ver qué están haciendo, loco! ¿Por qué me abandonaron? ¡Me dejaron solo, güey! ¡Ok, ya voy llegando por acá! ¡Pero mira, ya cerraron, loco! ¡Ay, espérate! ¡Ahí van, ahí van! ¡Que no me vean! ¿Para dónde van, loco? Creo que van hacia el restaurante del motel, güey. Hay que acercarnos para allá, güey. ¡Mira, ya estoy aquí espiando! ¿Qué dice? La mamá de mi hijo me abandonó y él y yo estamos solos. Pero yo llegué para cambiar eso. Yo seré la mamá de tu hijo. ¿Qué? ¡No, no! Yo no quiero la buchona con las uñotas. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no, güey! ¡No! ¡Ay, sí, qué buena eres! ¡No, nada de eso, güey! ¡No, no, no! ¡Oigan, vámonos, güey! ¡Tenemos que regresar a la casa antes de que vayan! ¡Oh, mame, loco! ¡Se me olvidó, güey! ¡Se me está haciendo tarde! ¡Vámonos, córrele! Algunos centímetros más tarde. Ok, amigos, pues ahora sí, güey. Ya me voy a hacer como que estoy listo para ir a la escuela para que me lleven, güey. Vamos a la escuela, hijo, que yo te llevo. ¿Cómo que, hijo? No me digas, hijo. Pero ok, vámonos a la escuela. Ok, amigos, pues ahora sí, güey. Ya me traen para la escuela. Pero ustedes saben qué voy a hacer. Voy a hacer como que entro a la escuela. Después me voy a escapar y los voy a espiar a ver qué hacen, güey. ¡Adiós, adiós! ¡Ahí nos vemos, nos vemos! ¡Adiós, bye! Ok, ahora sí, güey. Vamos a hacer como que estamos aquí un rato en la escuela y después nos regresamos a espiar, loco. Ahora sí, amigos, ya se fue, mira. Ahora sí, vamos de nueva cuenta hacia la casa para espiarlos, loco. Tenemos que ver qué están haciendo. Esto no se puede quedar así, güey. Yo quiero a mi mamá original de regreso. Pero es que mi papá también, loco, infiel, güey. ¿Qué le pasa, loco? Pero bueno, amigos, es momento de ir a espiar, güey. Ok, míralos, güey. Ahí están. ¿Qué están haciendo esa pareja de turbios, güey? Tenemos que entrar para espiarlos más a fondo. Ok, aquí estoy, mira, bien escondido para que no me vean. ¿Qué dice? No, mames, loco, le está diciendo grosería, güey. Papá mamado, no te dejes, güey. ¿Qué le dice? Tu hijo no es chismoso. No, no, yo no soy chismoso, mira. Yo no estoy haciendo nada, loco. No, bebé. Ay, cabrón, eso es todo, güey, porque yo no soy chismoso. Soy informativo comunicativo. Vamos al cuarto, pues. ¿Qué? ¿A dónde se lo lleva? Eh, va para el cuarto, loco. Tenemos que entrar a chismosear. Ok, amigos, pues ahora sí, mira, dejaron la puerta abierta. Es momento de dejar la mochila y subir allá arriba para espiar a ver qué están haciendo. Ok, ahora sí, güey, vamos con mucho cuidado. Tenemos que subir. Eh, ¿qué pasó? Mira lo que pusieron aquí, güey. Eh, vamos a entrar a espiar, loco. Ok, vamos, güey, vamos a entrar. Ahora sí, güey. Ay, espérate. ¿Qué pasó? No, están perreando, güey, o qué están haciendo ahí. Ok, vamos a espiar más de cerca. Ok, amigos, no me pregunten cómo le hice, pero entré por el balcón de la casa. Ay, ay, están perreando, loco. No manches. A ver, ay, espérate, me caí. No, ya no voy a poder chismosear a gusto. A ver, subo de nuevo, güey. Ay, espérate, aquí salió el güey este. Se nos olvidó el chamaco en la escuela. No, no, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué, qué eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces aquí? No, no, no. Pues nada, pues aquí vivo más que nada. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Andas de chismosillo? No, para nada. ¿Verdad que no, gente? Comenten en el chat. ¿Verdad que no ando de chismoso? ¿Cómo que vete de mi casa? Ya no te quiero aquí. Ok, me voy, güey. Me largo de mejores lugares. Me han corrido, viejo baboso. Lávese la cola con fabuloso. Vámonos, güey. Tenemos que hacerles una Roblox broma a estos locos. No se puede quedar así esto. Así que, amigos, dejen su like, suscríbanse. Y en los comentarios dejen qué Roblox broma le puedo hacer a esta pareja de turbios para un próximo video, güey. Y si quieres la tercera parte, también comenta, güey. ¡Ey, espera! Tienes cinco segundos para darle like y suscribirte si no quieres que te jale las patas hoy en la noche. Ya dejaste tu like, ya te suscribiste, ahora estás a salvo.